Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos aquí en un nuevo día de Gran Blue Fantasy y es el último día en el cual tenemos ruleta. Aún no he hecho el reset diario para saber lo que me toca si quieran la ruleta y así lo puedo mostrar con vosotros y estoy decidido a hacer spark como no me salgan los personajes. Tengo una lista de prioridades, pero bueno, la lista de prioridades es como las tier list, son orientativas. Debería ir a por unas cosas, pero es que hay otras y hay otras. Entonces, no me quiero enrayar demasiado, vamos allá a ver qué es lo que me toca. Reset. Ruleta-san. Estoy muy lejos del gacha ping, por lo tanto la probabilidad es pequeña. Si tocas de 200 hoy, en lugar de el de 200 asegurado último día, sería la leche. Puede ser, puede ser, no es, pero está bastante bien, 30. 30 no está mal. No tengo una moneda de tres caras para decidirlo. No sé. ¿Con qué me vas a venir hoy? Te veo preparado una piedra, así que vamos con papel. Toma. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero mal al mismo tiempo, por lo que ya visteis lo que estáis viendo en los vídeos en YouTube. Tengo aquí un ticket extra, por si acaso. Tengo para hacer un Spark sin cidad de ruletas. Así que no me tengo que preocupar demasiado en hacerlo de esa forma. A ver... Barra. Cuidado con barra. Yo ya la tengo. Y a ver cómo sale en el Spark. Porque vamos a tener muchas cosas nuevas. ¡Ostras! Qué bonita ahí. Barra. Me encanta este traje que le han puesto. Para los que tengáis a la Bania de oscuridad, subirla al nivel 100 y leeros lo que hacen las habilidades. Porque es muy importante usarlas bien y gana, pero duplica en la eficiencia. Ah, es una pelea de mascotas. Vale, esta será la Bania de agua. Está muy interesante todo lo que tú quieras, pero como no sale aquí Satora, que se llama Satora. Me he leído como son el katakana del nombre y es Satora, no Katura. Otra vez empiezan ahí a traducirlo como les apetece. Y vamos allá con las tiradas. Que si no estáis viendo aquí un vídeo de nada. Tengo 120 más lo de hoy, 60 tiradas. O sea, 180. Sería 120 más para alcanzar el Spark. Tengo para un Spark completo, como ya he dicho, así que no es ningún problema. Pero si me lo proporciona antes, mejor. De recordar, este banner cambia esta madrugada. Ahora mismo lo estoy grabando a las 9 y 5. En hora española, que es a las 9 cuando hacen el cambio. Tener en cuenta eso siempre. Vale, primera tirada es una caca. De que el siguiente banner no va a ser tan bueno como este. Ni de broma, ni de broma. El año pasado, además, el último día del banner fue un especial de viras. O sea, si te tocaba un SSR, la mayor parte eran viras. Y solo hay una o dos viras buenas. Y no estaba la buena, la de luz. Otra mentira, por favor. Oh, va. Llevan dos mal. Llevan dos mal. Ahora compensamelo. Y me ha tocado un spinner encima. Venga, aún quedan cuatro. Pero... ¡Uf! ¡Uf! Uy, esto va muy mal, ¿eh? Y otra cosa. El último día, la ruleta de 200... Bueno, el siguiente banner puede que sea un banner especial de todo con más uno. ¡Juda! El esparo va a ser hiperdecesario. Es eso. Todo de más unos. Fue el año pasado, si no me equivoco. El banner siguiente a esto. En ese banner, todas las armas y summons vienen con un más uno escrito. Eso, cuando las rompáis o les quitáis el más uno pagando un poquito. Pues, os lo podéis meter en otras armas. Y es muy importante. Sube un montón el daño y la vida de todo. Vale, uno aquí. ¡Bien! ¡A compensar! ¡No! ¡Tú eres caca! Me han salido dos cristales y al final. Eso es. O personaje nuevo o grand. Que no sea Rosetta. Bueno, que no sea Rosetta ni Lecia. Que Lecia tengo ya también cuatro espadas. ¡Es! ¡Oh! ¡Catalina! ¡Catalina de agua! ¡Uf! ¡Esta espalda es brutal! ¡Esta espalda es brutal! ¡Muchas gracias, Catalina! Yo sigo en las subetubes estas y a Subaru me encanta mucho. Y... Me encanta mucho, está mal dicho. Me encanta. Ha empezado a jugar a Granblue y está enamorada de Catalina. Ojalá le toque a ella. Porque... ¡No! ¡Tú eres Nicola! ¡El Nicola de luz! Es muy bueno. Muy, muy bueno. Pero no es lo que yo quiero. Hay tres personajes en el banner. Y este es el único que no quería. Que te calles. Bueno, no me puedo quejar. ¿Y Catalina? ¿Por qué me la dan con el MP? Sí, ya no es nueva. No me voy a quejar. Me acaban de regalar un anillo y 30 MP en Catalina por la cara. No me pienso quejar. Totalmente por la cara me lo han dado, ¿eh? Eso te lo dan cuando coges un... ¡Ay, no! Vale, vale, vale. Es por Nicola. Ay. Soy tonto. Tampoco me importa Nicola que directamente la había ignorado. No sé, MP en Nicola. Bueno. Pero el anillo sí que le voy a dar buen uso. Pues... 180. Vamos a ver si pasa algo por aquí. Dudo que pase algo, la verdad. Correcto. Bueno, Catalina Nicola no está mal. Y ahora vamos directamente a la Spark. No me mató con ninguna de las dos prioridades que tenía. Catalina era un personaje que... No tengo la necesidad imperiosa de usarla, pero es un usuario de espada. Y va a venir el Uncap, como ya he dicho muchas veces, de barra. Así que... Otro personaje agua. Pero bueno, vamos con las tiradas. Primero con este ticket. Ahorrarme tirada, así que salga todo. Ay, no he visto lo que salía. La caca. 190. Tengo más tickets, si no me equivoco. Tickets de uno. Tengo una tonelada de ellos, mira. Sí. Vamos a seguir con tickets de uno. Vale, muy mal. Así no se hace. Mucha SR, pero no es lo que estamos buscando. Tengo unos vecinos que están loquísimos. Han estado toda la tarde gritando unos niños, que no sé por qué. Que si le están asesinando, ojalá, terminen de una vez. Vale. Uh, bien, bien. Uno al final. Voy a saltarlo todo y directamente los pondrá. Esto puede parecer una mierda, pero para el late game, esta summon es muy importante en ciertos bosses. ¿Sosu Masamone? ¿Esto de quién era? No lo he visto en composiciones nunca, este. Su katana es de tierra. ¿Qué proporciona? Aumenta las probabilidades de counter. Narmaya tiene counter en dos habilidades, en su ogi y en una habilidad. Eh, no me voy a quejar. Es un arma más. Y Kaung en forma de summon, que tiene una habilidad activa bastante chula. Vale, otro más. Bien. ¡No! ¡Tú otra vez! ¡No! Tengo cuatro de estas en el stash. ¡Cuatro! 220. Esta sería la 230. Y no pinta bien. No, no pinta bien. A ver, cuesta a veces en este tipo de eventos mentalizarte de que la probabilidad de que salgan las cosas sigue siendo baja. Aunque hayan duplicado las probabilidades. Es el doble, sí. Uh, mira, dos SSR. ¡Oh! ¡Uh! Tengo a Idrasil al máximo nivel. La tengo al máximo nivel. Pero a lo mejor en ciertas raíces me convendría poner esta principal y coger la summon de otro. Así no dependo de que hacer Idrasil más Brodia. Puedo tener dos composiciones, una con Brodia y otra con Idrasil. Bueno, son opciones para mí. Ay, por favor. Este arma tiene una curiosidad. ¿Veis que es un rifle? Todo el mundo ve que es un rifle, ¿verdad? Pues no. Es un hacha. Es un hacha. Quien sea el dueño de este rifle hay que decirle que lo está usando mal. Que a lo mejor si le da la vuelta y apeta cierta palanca, hace cositas más interesantes. Nada. Esto no es interesante, por ejemplo. Vale. 250. Este sería 260. Estoy a 40 del Spark. Y ya no me ha salido ninguno de los que estoy buscando. Lo único salvable por ahora sería Catalina y el la summon. Vale. En último lugar. ¿Qué tenemos aquí? Nuevo. ¡Toma! Satora se viene a casa. Ahora solo tengo que sacar el abuelo. Neito dos espadas del dragón de viento. Es que esta lo dice. Satoradayo eto kaetane es... Soy Satora. Lo dice ella. Que se llama Satora. No, Katura. Y después dice. Kaetane. Que es... Has vuelto. Porque ya me he spoileado un poquito de ella. Porque es imposible no spoilearse con el personaje que es. Y está enamoradísima del prota. A unos niveles muy estúpidos. Así que quiero ver su fate paso a paso. Y posiblemente lo grabe en voz en off. O sea, ahora. Esto en mitad de pantalla. Y yo sin micrófono puesto ni nada. Para que podáis disfrutarlo a los que no tengáis oportunidad de sacarla. Bien. Me ahorro el Spark para ella. Uf. Estábamos bastante cerca del Spark ya. No me ha dado tiempo a mirarlo. No me ha dado tiempo a mirarlo. Pero eran 270 creo. Después estarían Philene. Y ya el resto de personajes grand. Que me convendrían. Me convendría sacarlos. Este arpa es la leche. El personaje con el que viene no se suele jugar. Que es Ferry. Pero el arpa es el mejor arpa. Arma principal de oscuridad cuando vas a Hades. Importantísima. Estaréis viendo lo mismo que yo. Sabéis por qué se hizo súper famosa esta ilustración de ella, ¿verdad? Hay un fetiche muy raro con esta parte del cuerpo. Pero los japoneses han aprendido a dibujarla de una forma bastante, bastante bonita. Estos japones. Nunca dejadme de sorprendernos. Nunca dejéis de sorprendernos. Es una orden. Uf. Ostras. Que bien me está saliendo esto, ¿no? El Ungeil. Wow. Y aún me quedan 30 tiradas. Y tengo 31 cristales. Perfecto. No tengo que tocar mis cristales. Que tengo unos 60.000. ¿Eh? No he seleccionado 10, ¿verdad? Ah, no. Claro. Como estoy tirando cristales, no tengo que la última es asegurada. Si tiras cristales, te aseguran que el último slot, como en los sobres de Shardard, el último slot, es como muy malo una SR. Aquí como podéis ver, como el es 1 a 1 la tirada, aunque tú tiras 10 seguidos, pues esto no te lo aseguran. Pues ha sido la peor tirada que he tenido en... ¿Y nunca? Y Ferry, el año pasado estoy pensando en esparquearla a ella o a Folia. Esparque a Folia. Durante un tiempo me salvó la vida. En agua no tenía nada que hacer. Pero... Al final me cansé. Me cansé completamente de ella. Y un tema tirada ante el Spark. Madre mía. No me puedo quejar porque me han tocado cosas muy buenas. Pero... Ninguna de mis targets. Ninguno. Bueno. Hora de esparquear. Por lo menos mi principal Spark ya ha sido sacado. Perfecto. Satora. Después. Tengo a Filene. Catalina era una opción también. No la saco. Io es importantísima en luz. Y ahora nos viene una Guild Wars de luz. A lo mejor conveniría sacarla. A ti no te pienso sacar. Nunca tengo cuatro copias de tu arma. Y eso que una se la haría comer a otra. Por lo tanto te he sacado cinco veces. Este sería una opción porque su arma está bien para hacerte una Highlander. De tierra. Y que más tenemos por aquí. Ferri ya la ha sacado. Y Leona. Leona es la otra opción. Son muchas dudas. Son dos de tierra. Ahora mismo en tierra tampoco estoy tan mal. Desde que tengo a Narmaya y tal y cual. El problema es que lo tengo con armas. Precisamente. Y esas armas son importantes. Es que tengo... No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Aunque me salga mal. Después. Porque el personaje no ha salido fuerte. Pensadlo. Filene es la menos fuerte de estos tres. La menos fuerte. Sin lugar a dudas. Depende mucho de quien esté alrededor de ella. Y es dependiente del daño de habilidades. Cosa que esta. Tiene daño de habilidades. Pero es que no es dependiente de otros. Porque ella lo va activando. Y encima protege al prota. Se protege a sí misma. Porque se quitan los debuffos. Es buenísima. Este señor. Cuando se pone en modo Mecha. Es la leche. Cuando sale en modo Mecha. Sigue teniendo cosas. No se muere. Como todos los demás que se transforman. Y quitan a toda la party. Me ha salido de forma natural. Pero es que ella la quiero sacar. La quiero sacar. Aunque sea para ver su Fate Story. Lo siento por la responsabilidad de sacar personajes buenos. Y yo. Me duele mucho no sacarla aquí. La verdad. Porque es como Satora. A la hora de hacer las habilidades. Pega cientos de millones de daño. Así por la cara. Pero bueno. Vamos a por Filene. Es la waifu. No luchemos contra nuestra naturaleza. Antes waifus. Que una will pensada. Toda llana de just bandos. Que no me interesan. Así que. Filene. Ven a casa. Me ha gustado. Está diciendo de que todo se va a convertir en hielo. Y que aún así. Creo que dice. Aún así. Tú no me vas a echar lejos. O no me. Como que. Que no la vas a apartar de ti. Porque según tengo entendido. Con el prota. Después ya lo miraré. En el Fate Story. Con el prota. Ella. Odia todo lo que sea. Que no sea este congelado. Y. Dice que a lo mejor. La calidez del protagonista. Es la primera calidez. Que no odia. Ahí está el tema. Bueno. Bienvenido a casa. Filene. Tengo las tres versiones tuyas. En Granblue. Animadas. Con las tres versiones. Me refiero también. A la de líder. Y ahora también estás aquí. Con tu anillo. Claro está. Pues nada señores. Espero que os haya gustado mi Spark. Al final. Se ha reparado bastante bien. Ese arpa de Ferri. No me lo esperaba. Muchas gracias por venir también Ferri. Y. Catalina. Bueno. Dos cosas interesantes. Catalina. La espada esta. Solo me faltaría tenerla Summon. Para poder pecharla. A Varuna. Que con Varuna. Si que podría hacer muchas cosas. Con lo que tengo. Ahora mismo. Mira. Voy a. Primero voy a cratearlo. Las armas SSR. Para ver exactamente lo que me ha tocado. Mira. Aquí está. Filene. Ferri. Satora. Esto es un hacha. Aunque no lo parezca. Esto también es un hacha. Aunque sí que lo parece. Jin. Nicola. Y. Tenemos aquí. A la señorita. No está mal. Para las pocas tiradas que me quedaban. Bueno. 120. También quedaban. Quedaban. Bueno. Vamos a recogerlo. Y así. De paso. Os muestro. Que es lo que tengo yo en agua. Que te calles. Móvil. Joba. ¿Qué te pasa? A ver si se el curro. Que si se el curro. No puedo ignorarlo. Nah. Es de. De Discord. Ahora. Ahora voy a Discord. No os preocupéis. El Discord. Recordar en la descripción. Lo tenéis para poder. Entrar si queréis. Y ahí estamos siempre. Fijaros. En grande agua. Tengo tres cositas. Que juntas. Pueden hacer cosas muy interesantes. Pero en los otros elementos. Estoy bastante bien servido. En Dark. Por ejemplo. Fijaros. Tengo. Esto. 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 Y Arpad. Y está. Me faltaría. Solo. El. Las espadas. De. De Olivia. Y la espada. De. Apolonia. Que es. Dark Knight. En luz. Pues. Ahora mismo. En luz. No os preocupéis mucho. Por las armas de grande luz. Porque la única que vais a meter siempre. Va a ser Eden. Porque. Una build toda de espadas. De luminería. Está muy bien actualmente. No. No os preocupéis por ello. Cuando. Si mejoran la summon. De. De las armas gran. Entonces. Estaremos hablando de otra cosa. Esto. Necesito la summon. Cuando la tenga. Me hago una build completamente de eso. Aquí en tierra. Estoy muy pobre. Esto fue un Spark. Imaginaros lo pobre que estoy. Por eso estaba pensando. Sacarme el AK. Y la lanza de. De la otra. Pero es que si no. Si no las tengo las dos al mismo tiempo. Sacar una. Y después esperar otra vez. Hacer Spark a otra. Pues prefiero. Sparkar algo que de verdad quiera. Y. En fuego. Pues tengo. La Ishaba. Que solo tengo una. Y el resto. Tienen alguna utilidad. Alguna de ellas. Pero. Sobre todo. Es Ishaba. Te haces una build toda de Ishaba. Que es la katana de Sturm. Y. Te pones. La katana de las bestias. Que el evento de las bestias. Viene dentro de nada. Viene dentro de tres días. Y después. Te pones la espada de cosmos. Para. Para que todo. Lo que hacen las katanas. Sea mejor. Y ya estás. Pa'lante. Y ahora si que si. Me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Directo. O lo que sea. Hasta luego. Hasta otra. Bienvenida a casa. Satora. Si. Voy a defender que su nombre es Satora. Como Brodia. Es Brodia. Hasta luego.